Bueno, genial. Arranquemos entonces a resolver el problema del día de hoy. Y tal vez lo podemos simular, inclusive, que tal vez sería algo interesante. No vamos a poder ver el indicador que sería la potencia dentro de nuestro problema, pero sí podríamos visualizar, en este caso, todas las corrientes dentro de nuestro circuito. Entonces, fíjense que nos propone nuestro problema, un circuito muy sencillo en donde tenemos todos los parámetros de nuestro circuito, R1, R2, R3 y R4, las 4 resistencias que las tenemos, son todas las resistencias iguales. Y tenemos la fuente o la tensión de la fuente y nos pide calcular algunas cosas muy particulares. Nos dice, calcule la corriente que circula en cada una de las bombillas o en cada una de las lámparas. Estamos utilizando lámparas para representar estas, estamos utilizando resistencias para representar estas lámparas, que es una solución bastante real. Directamente nuestros filamentos se comportan de una forma bastante resistiva. Ahora las nuevas lámparas no son del todo tan lineales, con la electrónica, viste, de potencia que utilizan. Pero, bueno, entonces, lo que tendríamos que hacer nosotros es calcular las corrientes en cada una de las ramas, que seguramente lo vamos a hacer por Kirchhoff, así seguimos practicando un poquitito. Podríamos calcularlo con circuito equivalente, eso sería algo muy posible. Podría ser también una opción. Pero después tendríamos que descomprimir el circuito y calcular muchos parámetros más. Entonces, hagámoslo por leyes de Kirchhoff, que me parece que va a ser la mejor de todas las soluciones, y después lo resolvemos al circuito con un sistema ordenado, ¿no? Entonces, bueno, nos preguntan las primeras, es eso, calcule la corriente de cada una y encuentre la potencia disipada por cada una de todas estas lámparas. Entonces, lo que deberíamos hacer nosotros, claramente, es calcular, entonces, por leyes de Kirchhoff o por leyes de mayas, ¿no? O dos, qué es lo que vamos a resolver. Arranquemos, tenemos el circuito con una pila, ¿no? Y tenemos nuestras tres resistencias, cuatro resistencias. Así es, eso sí que está ahí. Si quisiéramos después encontrar las resistencias equivalentes, es muy posible y es muy factible. Pero sí, a veces, cuando nos ponen alguna resistencia en diagonal, ¿viste? Es como una pequeña trampa. Es lo mismo que está en paralelo, ¿no? Claro, está en paralelo. Uno se da cuenta cuando uno analiza los nodos. Esto lo dio Carlos el otro día, que él hablaba de los nodos y de lo, vos claramente tenés un nodo fijo acá, ese sería uno de los nodos que uno tiene, y el otro sería un súper, le digo súper nodo, pero ¿se acuerdan cuando resolvieron las corrientes entrantes? Vos acá abajo, como no tenés ningún elemento en el, solamente entre este punto que vos tenés acá del circuito y este punto que vos tenés acá, no tenés ningún elemento resistivo ni de ningún otro tipo. Entonces, básicamente, lo que vos tenés ahí adentro es un nodo. O sea, es un nodo eso que vos tenés ahí. Y, entonces, básicamente, todas las sumatorias de las corrientes que ingresan ahí adentro son iguales a las que salen. O sea que, esto es 4.5, 4.5 ohm para todos, y esto valen todas exactamente lo mismo, ¿no? 4.5. Esto 4.5 también. Y esa también. Horrenda, mi querida esa resistencia. Parece que estuviese en morir. Entonces, lo primero, como siempre, nos conviene dibujar las corrientes eléctricas. ¿Cuántos tipos de corrientes eléctricas vamos a tener? Como decía Carlos el otro día, tengo una corriente que va a lo largo de toda la rama esta. O sea, esta sería la corriente, llamémosla I1, si nosotros queremos ponerle algún tipo de nombre. ¿No? Y, después, acá esa corriente I1 que ingresa a este nodo que yo tengo acá se divide en 3 corrientes más. Voy a tener la corriente I2 por esta parte que yo tengo acá, por afuera, I3 por acá adentro, ¿no? E I4 por acá. ¿Estamos en lo correcto, en eso? Una vez que se fijara acá, ¿cuáles son las corrientes que están ahora ingresando al supernodo de abajo? Esta sería I2, habíamos dicho. Esta es I3. Y esta corriente que yo tengo acá es I4. La de las 3 resistencias en paralelo. Claro, son 3 resistencias en paralelo. Y como están ingresando a I2, I3 e I4, acá abajo, fíjate que lo único que tengo es una ecuación de nodos y después todas las ecuaciones son de mallas directamente. Porque, fíjate que si yo lo hago acá en el nodo de arriba, ¿qué ecuación tengo? I1. Menos I2, I3, I4. Claro, esa sería 1. I1 menos I2 menos I3 menos I4, ¿a qué es igual? 0. No, esta es las corrientes entrantes iguales a las corrientes salientes, ¿no? Eso es, bueno, corrientes entrantes menos las salientes. A mí me gusta plantearla de la otra forma. Todas las entrantes son iguales a las salientes, pero son formas distintas. Yo no les voy a decir qué es lo que les conviene a ustedes. Son todas, viste, similares las ecuaciones. Entonces, esto sería en el nodo superior. Si yo quisiera escribir la misma ecuación en el nodo inferior, ¿sí? Yo la voy a hacer de la otra forma. Las corrientes entrantes iguales a las salientes, las corrientes entrantes son I2 más I3 más I4 son las corrientes entrantes. Y eso tiene que ser iguales a las corrientes salientes. Y la corriente saliente sería la corriente I1. Fíjense que en ese sentido las 2 ecuaciones son linealmente dependientes. ¿Vieron ese concepto ya en álgebra, la linealmente independiente? Lo tienen que haber visto un poco también. Yo vi y no me lo acuerdo. El módulo B. Fíjate que básicamente las 2 ecuaciones son iguales, son la misma ecuación. O sea, si yo paso de la segunda ecuación, estos 3 términos, los paso del otro lado restando, es exactamente la misma ecuación. Entonces, eso quiere decir que sea linealmente independiente, que no me está agregando ni quitando nada de información. O sea, básicamente tengo la misma ecuación 2 veces escrita de forma distinta, pero es una misma ecuación. Y eso es el concepto de independencia lineal. Quiere decir que las ecuaciones son distintas. Si las ecuaciones son iguales, tiene que ser que son dependientes una de la otra. Lo mismo vos podrías, si tenés un sistema de 2 por 2 y tenés 3 ecuaciones, de ese sistema de 2 por 2, de esas 3 ecuaciones, 2 forman parte del sistema y la otra es una linealmente independiente de la otra. ¿Hicieron algunos ejemplos de eso en módulo B o no? Sí, tienen que haberlos hechos. Bueno, resolvamos un poco más de la parte. Sí, hicimos el concepto, pero sí hicimos ejercicio. Claro. Bueno, en álgebra van a expandir muchísimo más acerca de ese conocimiento que vieron ahí. Mayas. Hagamos la malla número o el recorrido número 1 de las mallas. ¿Qué tengo que hacer antes de hacer mis ecuaciones de mallas? ¿Quién me dice qué es el paso fundamental? Hasta estoy cambiando el color de negro a rojo porque es lo fundamental eso. Establecer los sentidos de circulación dentro de la malla. No los sentidos de circulación. ¿Qué me faltaría asociar a cada una de las corrientes que hay en los circuitos? Las caídas de tensiones. Hermoso, me encanta. Entonces, siempre nos conviene, antes de empezar a recorrer las mallas distintas, armar todo si tienen caídas de potencial o si son aumentos de potencial. Eso es fundamental dentro de nuestros circuitos eléctricos. Parece que estuviera abrazando ese más ahí. Bueno, entonces tengo, recuerden que las caídas de potencial siempre están asociadas a los sentidos de las corrientes eléctricas, ¿sí? La corriente eléctrica circula desde donde hay más potencial a donde hay menos potencial. Eso quiere decir que todos estos signos son más menos en este sentido. Desde donde hay más hacia donde hay menos potencial. Desde donde hay más hacia donde hay menos potencial. Más y este sería un menos. Y ahora sí, el sentido de circulación que uno tiene asociado a cada una de estas caídas o aumentos de potencial depende de si yo estoy recorriendo la malla en un sentido o si la estoy recorriendo en el otro sentido, básicamente. Entonces, hagamos malla 1, malla 2 y, si quieren, malla 3. Así las podemos relacionar todas, ¿les parece? ¿Correcto? O podemos hacer malla 1, malla 2 y malla 3. O sea, en ese sentido, cada una de las ecuaciones, de hecho, por cómo está planteado el ejercicio, te conviene hacerlo. Malla 1, malla 2 y malla 3. Porque todas las ecuaciones te quedan iguales. Entonces, ¿qué me dicta la ecuación de la malla 1? La sumatoria de todas las caídas de tensión tiene, de todas las diferencias de potencial a lo largo de la malla 1, tiene que valer 0. Arrancamos en el negativo, siempre nos conviene. Y entonces, ¿cómo me quedaría la ecuación? Más 9 volt. Más 9 volt, ¿no? Menos la corriente I4 por 4,5. Menos la corriente I4 por 4,5. Y volví a llegar al negativo y me quedaría 0 directamente. Fíjense que si entonces yo hago todas las mallas, son casi exactamente iguales si lo estandarizo así. Si yo ahora hago esta otra malla, fíjense que esta otra malla me quedaría este más y este menos, ¿sí? Y ahí es esa sola ecuación. Pero si yo la hago de acá, lo único que cambia en esta ecuación entre la malla 1 y la malla 2, que sería la de la resistencia en diagonal, es I4 por I3. Es lo único que cambió. Entonces, fíjate que tengo más 9 volt menos 4,5 por I1 menos, en vez de acá, I4 me quedaría I3 por 4,5. Esto tiene que ver con cómo uno estandariza la resolución de problemas, ¿viste? Cómo uno va resolviendo y cómo uno entiende la simetría de los problemas para poder hacer que estos problemas sean cada vez más sencillos directamente. Entonces, una vez que hicimos esto, escribimos las 4 ecuaciones de nuestro sistema, acá me quedaría menos I2 por 4,5. ¿Qué es lo que me quedaría hacer? Irá nuestra resolución de circuitos. Es un sistema de 4 por 4. Si quisiera resolver un sistema de 4 por 4 con un sistema, fíjense que acá teníamos un montón de formas para resolverlo. Resolver un sistema lineal es para resolver un sistema ordenado. Y en este caso, la función que nosotros utilizábamos era resolver un sistema algebraico directamente. 4 ecuaciones con 4 incógnitas y él me lo debería resolver. 4 ecuaciones con 4 incógnitas, perfecto. Entonces, podría ir copiando algunas de todas esas ecuaciones. Esta ecuación estuvo perfecta, así. Maya 1. Y 1, y 4, y 5, y 5, y 5. Maya 2. Ecuación 3. Ecuación 4. Perfecto. ¿Tenemos algún error? Acá, chequense siempre que esté escrito todo bien, que utilicen los puntos para ir separando los puntos decimales, no la coma. La coma lo utiliza para otra cosa, el programa. Y, entonces, mis variables, fíjate que mis variables y 2. Y, entonces, me devuelve cuáles son todas estas ecuaciones que yo tengo acá para irlas resolviendo. Entonces, podría copiarlas acá directamente como la solución. Entonces, y unos 3 medios, 1 medio, 1 medio. Entonces, ahí estamos, bien. Perfecto. La solución de mi sistema algebraico ya la logré resolver. Fíjense que yo en esto soy súper ordenado y a mí lo que me gusta básicamente de este tipo de herramientas es entender cuál es el planteo de las leyes fundamentales que yo necesito aplicar. La ley fundamental son las leyes de Kirchhoff y asociadas a ellas, leyes de Kirchhoff, yo asocio, armo un sistema de ecuaciones para ir resolviendo el circuito, y dejo que la computadora como herramienta me ayude a mí a resolver mis sistemas de ecuaciones. Y esto es lo poderoso de lo que estamos tratando, porque, bueno, nos encanta la computación, yo vivo pegado a mi computadora, y entonces el trabajo de ingeniero es pegado a la computadora también, y, bueno, necesitamos simplemente aprender a utilizarlo correctamente este sistema. Entonces, si queremos responder a algunas de estas preguntas, la pregunta es, encuentre, ah, calcule la corriente que circula por cada bombilla. Lo encontré, ¿no? 3 medios, 1 medio, 1 medio y 1 medio. Era lo esperado, porque estas 3 estaban en paralelas, según lo que había dicho Malena, ¿sí? Y, entonces, si las 3 están en paralelo y las 3 resistencias valen exactamente lo mismo, ¿no? Obviamente, las corrientes me deberían dar lo mismo. Este tipo de razonamientos lógicos me encantan tenerlos, porque son puntos de chequeo a la hora de ir resolviendo los problemas. Si alguna de estas resistencias hubiese sido distinta, bueno, ese razonamiento no lo hubiese podido hacer. Pero como eran iguales, bueno, está buenísimo poder tenerlo, el razonamiento, para que sea un punto de chequeo y decir, estoy en lo correcto. O sea, lo más probable es que esté en lo correcto, no estás corriendo. Entonces, ahora la bombilla R4 se retira del circuito y se deja un hueco de alambre en la posición en la que estaba. Se deja un hueco en el alambre, se deja un hueco en el alambre en la posición en la que estaba. No sé si lo están cortocircuitando o no. ¿Cuál es la...? Ese es el punto C. El punto B, hagamos primero, entonces. Dice, encuentre la potencia disipada por cada una de las bombillas, ¿no? ¿Alguien me recuerda, entonces, qué es la potencia de un elemento resistivo, no? ¿Qué es la potencia? ¿No se acordaba? El producto de la tensión por la corriente. Esa es una opción, ¿sí? Hay un montón de ecuaciones. Igual yo pregunté, ¿qué es, no, cómo se calcula, no? Que eso es muy distinto. La potencia nos da a nosotros la cantidad de energía que se consume. Claro, es la cantidad de energía que está consumiendo por segundo cada uno de nuestros elementos, ¿no? Entonces, si usted es una lamparita de watts, eso quiere decir que está en un segundo, eso disipa 40 joules de energía y a lo largo del tiempo, uno va concatenando esos 40 joules y, bueno, se van transformando en el consumo de nuestra casa, básicamente, o de nuestras cargas. Hay un montón de formas de calcularla. Como dijo Malena, uno podría encontrarla como la tensión en el resistor multiplicado por la corriente que circula en ese resistor. A mí me encanta la opción de cada... Claro. Claro. Si vos tenés, porque fíjate que yo no tengo la caída de tensión en cada uno de los elementos. Si yo la tuviese, sería súper, súper fácil porque tengo la, si tengo la caída de tensión en cada una de las resistencias, genial. Pero si tengo la corriente, lo que me conviene a mí, básicamente, es calcular la potencia como el producto de r por y al cuadrado. Pero, ¿por qué es lo más sencillo para hacer? Ya que dispongo de las corrientes. Si no, la otra opción que ustedes tienen para poder hacer esto también es la caída de tensión en el resistor elevado al cuadrado dividido por cada una de las resistencias. Estas son las 3 ecuaciones que hay, básicamente, para calcular este tipo de parámetro dentro de nuestro circuito. No me salía la palabra. Entonces, hagamos algunos cálculos. Yo creo que voy a calcular solamente 2 de las potencias porque las otras 3 son las mismas. O sea, si la corriente es la misma y la resistencia es la misma, la potencia es la misma de lo que está consumiendo. Entonces, calculemos cuánto sería la potencia para la primera de nuestras resistencias, que sería la de I1. Básicamente, vos tenés que esto es 4,5, que sería mi resistencia, por 3,5, que sería 3 medios, al cuadrado. Lo podemos hacer en la calculadora. No es necesario que lleve a un programa de cálculo rápido. Hay ciertas cosas que uno las puede hacer mucho más sencillo. Esto es 3,5 por 3,5, 12,5 por 4,5. Entonces, la primera de mis resistencias, que es la primera que está asociada a la tensión, me da que tiene 55 watts de disipación de energía. 55,1, está todo bien si ponemos 55 ahora para los números. 55 watts. Perfecto. La otra de mis elementos. Una pregunta. ¿Qué pasó? La intensidad en la potencia 1 es 3,5. Tenés razón. Le puse 3 medios y le puse 3,5. Gracias. No, nada. Sí, no. A veces, viste, uno está pensando en otra cosa. Este no es. Sí, obvio, está. 1,5 al cuadrado. No 3,5 al cuadrado. Se me mezclaron las dos, viste. Uno es humano y entonces nos pasa así. Entonces, ahora sí, 1,5 por 1,5. Ahora sí, por 4,5. Gracias. 10 es esto, ¿no? Entonces, esto es 10 watts. Hermoso. Genial. Y entonces, hagamos la otra de las potencias, ¿sí? Obviamente, esto sería para la potencia 2. Esto no me gusta que no tiene a cortar y pegar rápidamente, viste esto. Así que, bueno, lo escribimos acá abajo. Las segundas potencias serían 4,5 por, básicamente, ahora sí que es un medio la corriente, vamos a hacerlo bien esto, 0,5 al cuadrado. Entonces, 0,5, ya uno lo va a poder hacer, pero 0,5 al cuadrado me da 0,25 por 4,5. Entonces, esta me disipa 1 watt, como 1,1 watt, básicamente. Gracias por esa corrección. Bueno, tenemos ahí las potencias. La potencia de 3 es exactamente igual, ¿sí? Es exactamente igual a esta. Y la potencia de 4 es exactamente igual también a esta potencia. Entonces, les propongo como para cambiar de actividad y que no sea solamente actividad de cálculo, que los siguientes 2 puntos los tratemos de hacer simulándolos para ver, porque son preguntas, básicamente, que nosotros podemos realizar. Entonces, fíjense que si uno quisiera construir un circuito de estos, es muy sencillo de hacer algunos de estos circuitos. Entonces, si lo tengo acá, vamos a ir a un workspace nuevo directamente, circuitos, everything, oh, se cerró directamente. Quiero esto, bookmarks, new workspace, ¿dónde estaría esto? Ah, new circuit. Buenísimo. Fíjense que acá, si ustedes quieren fuentes de alterna y de continua, están utilizando esta simbología. Pero uno puede cambiarle en la configuración el tipo de simbología que querés que utilice. Si querés, podés utilizar los símbolos de ISE y te toma también otro tipo de simbología directamente dentro de nuestros circuitos, directamente para las resistencias, directamente. Te utiliza el internacional estándar y te utiliza, fíjate que las resistencias te las toma como cuadradas directamente. A mí no me gusta, me parece que por ahora, al principio, nos conviene utilizar mejor directamente la simbología de que la resistencia sea un elemento como se ve en la simbología, ¿viste? Entonces, settings y ese símbols, save, genial. Y entonces que se vean las resistencias como resistencias directamente. 1, 2, 3, 4 resistencias y tengo una fuente de tensión. Fíjense que en este caso, en este simulador, sí o sí tenés que utilizar una puesta a tierra. Carlos empezó a hablar acerca de cómo funcionaban las puestas a tierra para medir los circuitos, ¿viste? Y entonces sí o sí lo necesitamos. Pueden ir rotando los elementos, ¿no? Y entonces yo voy a tener, a mí me gusta siempre hacer como una pequeña, primera disposición de los elementos. Este elemento no lo voy a poder poner en diagonal como me lo muestra en el circuito, pero lo voy a poder poner así. Y después, fíjense que este tipo de simulador está pensado para que uno lo utilice de forma de circuitos electrónicos, me parece, más que para circuitos eléctricos porque, bueno, tiene resistencias de 1 kilo o marranca, sí. Y, bueno, lo que les conviene hacerlos es, vos lo vas haciendo girar con, ¿cómo es esto? Lo vas haciendo girar y entonces vas pasando de 10 en 10 cada vez que lo haces girar, eso es una buena forma de cambiar las resistencias de valor muy rápidamente de orden de magnitud a orden de magnitud. Eso funciona mucho, ¿viste? Y entonces se puede hacer muy fácilmente. 4,5, 4,5. Vamos con un par más. 3, 4. Yo ya lo utilizo hace bastante este simulador. Entonces, esto en una tableta, si ustedes tienen, en el celular queda medio chico el simulador para utilizarse, pero funciona también, lo tienen creo que en la carpeta donde dice apps, lo tienen ahí para descargárselo crackeado para Android, si no hay que gastar algunos pesos. Y entonces lo que podemos hacer es ir conectando todos los elementos que nosotros tenemos conectados acá. Este estaba conectado acá, este estaba conectado acá y esta resistencia está conectado acá y esta resistencia está conectado acá. Bueno, fíjense que tiene algunas cosas medio, así que no está del todo, está buenísimo poder hacer algunas de estas, acomodarlo al circuito para que se parezca bastante a lo que nosotros estamos queriendo hacer, ¿no? Pero fíjense que cuando uno le da, entonces, play, ¿sí? 1,5 de corriente, medio, o sea, medio amper para acá, medio amper por acá, medio amper por acá, automáticamente nos calcula todos los parámetros que nosotros querríamos utilizar. Y por arriba, si no, también lo que puedo ver es las diferentes caídas de tensión que nosotros tenemos ahí. Entonces, ¿qué es lo que nos pedía, déjame un segundito, qué es lo que nos pedía el problema ahora para los puntos C y para los puntos también D? Que, bueno, es como para entender cómo funcionan los circuitos eléctricos para esos puntos. Entonces, para el punto C dice, ahora la bombilla R4, ahora se retira la bombilla R4 del circuito y deja un hueco en el alambre. Entonces, se retira la resistencia R4. Entonces, fíjense que simular eso, para mí, calcular todo esto me hubiese llevado tal vez unos 5 minutos, pero simulándolo puedo retirar la bombilla del alambre y fíjense que me permite entender a mí qué es lo que está pasando con el circuito. Entonces, ahora, la resistencia total, 3 resistores en paralelo siempre son más chicos que el menor de todos los resistores. Y, entonces, ahora lo que hice fue achicar un poco más este paralelo. El paralelo de 2 siempre es más chico que el paralelo de 3. Entonces, fíjense que ahora tengo 66,667 miliamperes. O sea, en vez de ser un medio, es 2 tercios de esa corriente. Y por acá arriba, en vez de tener 1,5, lo que tengo es 1,3 amperes directamente y se separa la mitad por cada uno de ellos. Y, entonces, ¿qué pregunta nos hace esto? Dice, ¿cuál es la corriente en cada una de las bombillas restantes? R1, R2 y R3. Entonces, ahí las podría responder. Tengo las 3 corrientes directamente. Y si quiero saber cuál es la bombilla que ilumina con mayor intensidad, la que disipa más potencia. La que disipa más potencia, como todas las resistencias son iguales, es la que tiene más corriente, porque recuerden que es R por I al cuadrado. Entonces, la primera de mis resistores sería el que disipa mayor cantidad de potencia que los demás. Entonces, este sería el más brillante. Y, si no, también tienen elementos que acá arriba que tienen una lámpara LED, si mal no recuerdo. A ver, ¿dónde está la lámpara LED? Acá. Una pregunta. Sí. Igual, ahí donde dice que se deja como el espacio del alambre, eso, ¿no se puede interpretar también como que queda el circuito abierto? Claro. Y fue lo que hice. Fíjate que por acá, que sería I4, no está más la corriente I4. Está el circuito abierto directamente. Pero, al vos modificar ese camino, automáticamente te modifica el resto de las corrientes del circuito. Ah, está bien. O sea, yo lo había entendido como dejar sin carga. La parte de I4. Claro. Sí. Es eso, borrar la corriente que estaba por ahí arriba. Sí, sí, sí. Por lo que hice yo eliminando esta resistencia. Listo. Lo hice empíricamente, ¿no? Pero podría escribir las ecuaciones de vuelta y sería muy sencillo, básicamente. Esta ecuación sería I1 es igual a I1 menos I2 menos I3, igual a 0. Y después tendría la malla I1 y la malla I2 directamente. La malla I1 y la malla I2. Y dejo abierto I4 ya no existe más directamente del circuito. Si vos lo resolvés así, vas a ver que vas a caer a los mismos valores que pusimos nosotros. Lo que había entendido, ¿sabés qué? Era como si dejaras el, o sea, como si abrieras el circuito, ahí automáticamente como que se cierra y se forma un circuito nuevo. Si vos lo abrís el circuito. Claro. Como desde el punto conceptual de dejarlo sin carga y que se te dispare la corriente, eso entendí. No, eso sería un cortocircuito, básicamente. Claro. Claro, es distinto. Acá hicimos un circuito abierto, pero lo que vos proponés es esto. Claro. Entonces, ¿cuál sería la consecuencia de que pase eso? Eso entendí. Claro, no. Yo creo que eso es un problema de interpretación. Esto es un cortocircuito directamente y a vos cortocircuitar la resistencia 4 lo que te hace es te elimina estas 12 resistencias del circuito. Toda la corriente va por la rama de afuera directamente, ¿sí? Y vos tendrías que la corriente básicamente es 2 amperes por acá afuera directamente. Listo, gracias. Sí, sí, es muy, se podría simular eso en un circuito. Acá, vos fíjate que si yo lo quisiera simular es conectar este punto a este punto de acá atrás y fíjate que, bueno, te lo muestra por acá, pero fíjate que lo que hice fue pasear las 2 resistencias estas y fíjate que son 2 amperes directamente lo único que circula. ¿Por qué? La tensión de la fuente dividido en la única resistencia que queda en el circuito. Que la única resistencia que queda en el circuito es la de 4.5 ohms y a vos te queda por afuera solamente un cable, que sería este cable que está acá. Y estas otras 2 resistencias te quedaron afuera del circuito directamente. ¿Lo ves acá? ¿Súper visible? Sí, sí, ahí está. O sea que básicamente simular lo que te permite a vos es hacerte un montón de preguntas rápidamente y ver cuáles pueden ser las menores de estas, cuáles pueden ser las conclusiones de esto. Entonces, si la bombilla R4, ¿cuál es la potencia disipada en cada una de las bombillas restantes? Eso sería cálculo que habría que hacer. Pero lo interesante es, como resultado de remover R4, hay bombillas que brillan más y hay bombillas que brillan menos. ¿Cuál es, qué es lo que sucedió a nosotros? ¿Se acuerdan? Voy a dejarlas en paralelo ahora bien vistas en paralelo. Aumentó la corriente por la paralelo y disminuyó en serie, ¿no? Correcto, exactamente. Estas 2 nos quedó así. Esta en el sistema anterior valía 1,5, o sea que esta disminuyó en su brillo y en su potencia. Y en estas 2 que tenían 0,5 de corriente, aumentó directamente la potencia. O sea que 2 resistencias iguales en paralelo es, perdón, sería más resistencia que 3 en paralelo iguales. Podés hacerlo el experimento, mirate esto, para que vean, digo que podemos responder las preguntas automáticamente. Tenés un ómetro acá y entonces podemos ver esto, 1, 2, 3. Entonces, 2 resistencias de 1 kilo ohm en paralelo, ¿cuánto valdría? 1 por 1 sobre 1 más 1 sería. La mitad, básicamente. Cuando vos tenés 2 resistores iguales, en paralelo valen la mitad. O sea que sería 500 ohms directamente. Sí. ¿Probamos? Nos mide 500 ohms. Sí. ¿Correcto? Y entonces, 2 en paralelo es 500, 3 en paralelo. Ahí sería el paralelo de 500 en paralelo con 1.000 directamente. O sea que te queda menor que eso. O sea, cuando vos tenés 3 en paralelo, es más chica la resistencia total de tu circuito. OK. Hay que tener cuidado. O sea, mayor cantidad de resistencias en serie es mayor resistencia. Pero mayor cantidad de resistencias en paralelo, igual estamos hablando siempre, iguales. En paralelo es menor resistencia del paralelo. Claro. Es menor resistencia. OK. Gracias. Buenísimo. ¿Algunos con alguna preguntita más? ¿Qué ha quedado para ir respondiendo? Yo, profe, tengo una pregunta. El circuito que hicimos recién, ¿se podría resolver de alguna otra manera? Por ejemplo, no sé, calcular la intensidad en 1 haciendo 9 volt dividido de la resistencia 1. No, eso está mal porque no estás relacionando con el resto de las intensidades. Vos tenés un circuito acoplado, lo que se llama, eléctricamente acoplado. ¿Qué quiere decir un circuito eléctricamente acoplado? Voy a dibujar la resistencia que tengo acá. Que la resistencia que circula por 1 está relacionada a las resistencias, perdón, la corriente que circula por esta resistencia está relacionada eléctricamente a las demás corrientes eléctricas. Entonces, vos no podrías hacer eso porque fíjate que te daría la tensión, te daría 2 amperes, que eso está mal. Porque te está faltando esa relación. Lo que sí podrías hacer, que sería una forma de resolverlo, es ir encontrando estas resistencias. Claro, encontrar una resistencia equivalente entre estos 2 o entre estos 3 directamente. Y entonces, la resistencia equivalente de estos 3 en paralelo es un tercio de la resistencia total. Sería como reducirlo. Claro. Claro, es exactamente eso. Es una resistencia en total que sería 1,5. Solamente en este caso porque son iguales. ¿Se entiende por qué razón, no? Esta sigue valiendo 4,5 y como tengo 3 resistencias en paralelo y exactamente iguales, me queda un tercio de esa resistencia total. Lo vimos en el simulador acá. Fíjense, 3 de 1 kilo ohm, 3 de 1.000 en paralelo me quedan 333, o sea, un tercio directamente por ser exactamente iguales. Y entonces, esta resistencia valdría 1,5. Y entonces, ahí sí podrías calcular la corriente, ¿sí? Pero porque lo resolviste como un circuito equivalente. En este caso, la corriente total que vos tengas en este que vos tenés por la resistencia 1 y por el paralelo de estos 3, ¿no? Y fíjate que acá te quedaría 9 dividido 6, ¿no? Claro. Claro, sí, sí. 4,5 más 1,5 es 6, 9. A ver, digo 6 me da 1,5, que es la corriente que sí teníamos acá en la resolución del circuito. Y después, con 1,5 ampere, que vos tenés ahí de corriente, podés calcular, si querés, cuánto vale la tensión de este nodo que vos tenés acá. Y con esa tensión o la tensión de esta resistencia, que es lo mismo, ¿sí? Y entonces, con la tensión de esa resistencia, ahí sí podés calcular cada una de las corrientes individuales de esa rama. Pero, bueno, es otra forma de resolverlo. El circuito, yo elegí ir por cierto, pero siempre que vos tengas una sola fuente de tensión y después un montón de resistencias, siempre lo podés llevar a un circuito con un resistor equivalente. Si ya tenés más fuentes de tensión, ahí la solución. Bueno, gracias. Igual tengo otra pregunta, profe. Dale, vamos para acá. Si tengo conectada una sola R, con una fuente, ¿la intensidad que pasa por la bombilla es la intensidad que pasa también por el cable? O sea, ¿consume todo? Cuando tenés una sola, cuando vos tenés dos elementos, la corriente es única directamente. Claro, pero es la misma que la resistencia. No sé si me explico. Sí, mira, lo que vimos acá simulado. Si vos tenés solamente una resistencia y una fuente, la única corriente que vos tenés circulando acá son dos amperes que circulan desde el negativo de la pila pasan hasta el positivo, pasan por la resistencia y vuelven otra vez a circular directamente. Es una sola. Gracias. Les recomiendo, si están todavía con esos, con algunos de esos dilemas conceptuales, les recomiendo mucho jugar con algunos de estos simuladores, porque de una forma muy visual te permiten a vos hacer estas asociaciones de series, resistencias, asociaciones de cuando la corriente es la misma, cuando la tensión es la misma. Ustedes tienen que ser expertos en circuitos eléctricos. Perdonen que se los diga de esta forma y tan real y tan honesta, pero no se pueden confundir con un circuito eléctrico. ¿Por qué no? Porque es lo que te va a dar el pan de cada día. O sea, vos tenés que poder saber manipular los circuitos eléctricos de arriba, abajo, de izquierda, derecha, circuitos monofásicos, tripásicos, porque vos tenés que resolver problemas con estos circuitos eléctricos. Y es lo más importante que vas a hacer trabajar, viste, directamente. ¿Alguna otra pregunta que haya quedado? Diego, Francisco, Malena. No, creo que no estamos bien. No, todo bien. Bueno, si les parece, voy a dejar de grabar y se los subo después a YouTube para que les quede a todos sus compañeros. Bueno, nos vemos el lunes y el miércoles en las clases durante la semana. Así los dejo para que vayan a descansar un poquitito aquellos que ingresan ahora a clases y aquellos que salen de clases ya puedan ir relajando y empezando el fin de semana. Bueno, chicos. Muchas gracias, Julián. Nos vemos, Ján, de fin. Gracias. Chao, gracias. Gracias. Chao, gracias. Chao. Chicos. Chao. Ch freely.